Ella se vino pa' que le desvergose Pero no le para el roce si nos vemos ahí Nos vemos hasta las doce champañas roces Con la María los Blancos de M.S. Ella se vino pa' que le desvergose Pero no le para el roce si nos vemos ahí Nos vemos hasta las doce champañas roces Con la María los Blancos me dice que sí Me dice que quiere que yo se lo enrole Y cuando nos vemos le paso los blones Ella se va conmigo, amor es prohibido que ella ya se cansó de tener Cuando los dos salimos todos los envidiosos miran porque la quieren tener Pero no está pa' nadie Se pone loquita cuando saca un laderale Es una diablita, nunca se le escapa a nadie Ella se hace que es creepy pa' ver si por ahí le sale Pero es terrible y perversa Si te ves sola, ella te busca la conversa Nos vamos solos, nunca la dejo tensa Se le dio conmigo, ella dos veces no lo piensa Ella me piensa tola Cuando no doy pa' darla Siempre se descontrola Saca la pasión a pensar Ella se saca todo, queda más rejatao Se viene encima mío, moviéndolo pa'l lado Con ese culo, mami, yo me quedo pegado Ella lo mueve tanto que me deja nocao Ella se vino pa' que le desvergose Pero no le para el roce si nos vemos ahí Nos vemos hasta la toce, champaña, arroce Con la mar y los blones me dice que sí Me dice que quiere que yo se lo enrole Se lo enrolo yo Y cuando fumamos prendemos los blones Y nos llamamos los dos Ella, mamacita, ¿dónde está puesta pa'l roce? Estamos pa' las nenas me conocen Matamos la gana solo con una precoce Ella cuando fuma mucho nunca toce Ella me deja loco, 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 loco Cuando manda foto, foto, foto Cuando le toco ahí, yo siento el éxtasis Siempre me dice que sí, que ella que quiere seguir No, 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 no Purchase your tracks today Purchase your tracks today